Música Son eventos importantes para ellos, para nosotros, ellos hacen el esfuerzo el domingo de ir a Mestalla, pues bueno, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo por ellos y venimos aquí a verles. Todos los partidos en Mestalla tienen que ser un fortín y se ha demostrado que cuando la afición y el equipo están juntos, siempre sacamos algo positivo. El partido es una final para nosotros, creo que para ellos inclusive también, y tenemos la ventaja de jugar en casa con nuestra afición y ojalá podamos dejar los tres puntos en Valencia. Siempre la afición está con nosotros en todo momento, tanto los buenos como los no tan buenos, y bueno, la verdad que es un orgullo poder venir aquí y poder hacer feliz a la gente que está en esta peña. Con la afición tenemos que hacernos fuertes, es un partido bastante importante donde tenemos que conseguir la victoria, y bueno, vamos a pelear para intentar conseguirla. Nos sentimos unidos con las peñas, es para nosotros muy muy importante. Yo sé el esfuerzo que hacen para estar ahí y se sienten satisfechos cuando asistimos, como en este caso han asistido también dos jugadores del Valencia. Esta noche estamos en nuestro aniversario, el 20 en concreto, en nuestro 20 aniversario, y bueno, con muchísimas ganas de celebrarlo, porque la verdad han pasado estos años volando. Hoy han venido como dos claros titulares y dos de los puntales básicos de este Valencia. Siempre crea ilusión, siempre crea buenas expectativas, y a la gente eso le motiva. Para mí es muy emocionante, porque yo no los había visto más de tan propietario, sino más contento en el campo, y entonces pues para mí ha sido eso, el que ha de tantos años que vaig al fútbol, ha sido muy emocionante. El jugador favorito para jugar. Mi favorito es para ellos. Porque hago en la misma posición que él y me fijo mucho en él para jugar yo. Que lo den todo y que ayuden al equipo para ganar. ¡A la competencia! ¡A la competencia!